¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogazón y estamos aquí desde Black Monkey con mis co-hosts, Debilex. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Estoy muy contento, como siempre. Y Quizlerla de BornMX. ¿Qué onda? ¿Cómo están? En el capítulo de hoy tenemos un invitazo especial desde Cancún. ¡Legally, señor! ¡Legally está en la casa! ¿Cómo estás, hermano? Hola, hermanito. Muy bien, muy bien. Madre, ¿cómo andas? Súper bien. Bien contento de estar aquí. La verdad, me gusta. De que tuvimos fortuna, güey, porque no eres de aquí. Para la gente que no sepa, Legally es un artista de reggaetón emergente que viene de Cancún y ahorita Black Monkey se graba en Ciudad de México. ¿Y a qué se debe tu visita, güey? Principalmente para el flexeo, que es hoy mismo. Y mañana sale una canción que también... Pero principalmente eso. Y aparte, un chingo de gente ya estaba pidiendo esa rola, güey. ¿Cómo se llama? Poema Tus Problemas. ¡Uh, duro, güey! Que para cuando estén viendo el video y ya salió, vayan a escucharla. Y que también va a estar en el Flow Fest. En el Flow. Claro que sí. ¿Cómo te sientes, güey? O sea, porque vas a tener un show así cabrón. Bien. Sinceramente, no sé, güey. O sea, yo creo que estoy ansioso. Ya quiero que pase. Es más que eso. Aparte, está cabrón el contraste de que, güey, yo me acuerdo mucho de tus inicios y empezaste literalmente como un carnal que empezó a hacer rolas desde su cuarto, güey. De que literalmente esto lo veías como un sueño. Estabas en la universidad, prepa, no lo sé. Y ahorita vas a cantar enfrente de más de 20 mil personas, güey. Va a estar duro ese contraste. Sí, muy duro, la verdad. Es que yo dudaba, la verdad, dejar la universidad, pero sí dije... La música, güey. Sí, no, güey. ¿Y en tiempo cómo le haces? Sí, sí, es que estaba cabrón, la neta. ¿Qué estabas estudiando, güey? ¿Y quién tenía en audio? Ah, la verdad. Ok, iba como... Relativamente relacionado. Sí, sí, sí. Relacionado un poco. Y aparte acabas de estar en el Pal Norte con Rodri, ¿no? Que cantaba en Cometierra. Ah, sí, cierto. Sí, 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 sí. ¿Y esa ya había sido primer participación en festival? Es mi primera, de hecho. Primer festival. Ok, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo la sentiste? Como calentamiento para Flowfest también. Exacto, sí, 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 mucho, porque sí había bastante banda, entonces sí me sentí un poco así, pero la neta, güey. ¿Y vas a sacar Cometierra con... ¿Vas a sacar Cometierra con Rodri? Sí. Ok. Va a salir pronto. O sea, se viene Nesquik con Legally. Se viene. Ey, yo te tengo una pregunta, Legally. O sea, yo creo que hay pocos mexicanos... O sea, ahorita tenemos un auge bien cabrón en el reggaetón mexicano, güey. Que es el Bogueto, güey, Danny Flow, Mali, Bellacat y así, güey. Pero, por ejemplo, ¿quién le podrías recomendar a la gente que sea como tú, güey? Como Legally. ¿Cómo, cómo, a ver? Ajá, del reggaetón. O sea, porque yo lo contrato como dos reggaetones que son como diferentes. Sí, son muy distintos. Más melódico y más calentamiento. Porque hablamos de un movimiento del reggaetón mexicano y tal vez en uno pondrías en una parte como a Danny Flow, a Bogueto, a Mali, a Bellacat, etcétera. Y por otro lado los pondría de que a ti, los pondría tal vez a Sisi, a actos de... A Yeyo. A Yeyo también, o sea, por ese lado. La Latimafia, o sea. Pues yo creo que eso es lo que acaban de mencionar totalmente. Sí, sí, sí. Justo, o sea, yo creo que sí son como más parte, un poco más melódico, justo como lo acaban de mencionar. No tanto calle, pero igual los dos se disfrutan. Y tú, por ejemplo, tú cuando empezaste a hacer todo este pedo del reggaetón, ¿te sentías como al principio solo o había alguien más? ¿O cómo fue, güey? No me sentía solo. Es que yo, digo, como que siempre tengo este pensamiento de que yo sigo jugando todavía, ¿sabes? O sea, sigo todavía evolucionando como artista, o sea, como que todavía sigo indagando. Realmente no sé mucho, pero poco a poco ahí voy dejando mi espacio. Entonces, más que nada es eso. ¿Y en algún momento te gustaría hacer un estilo de reggaetón? Más hacia lo que hace Malilla, hacia lo que hace Bogueto, o te quedarte en el flow más melódico. O sea, más calle, ¿no? Pues realmente, digo, para hablar de calle y esas cosas, pues no es tanto mi estilo, ¿sabes? Ok, claro. O sea, pero, digo, uno quién sabe con el tiempo, igual pasa algo así similar o no sé. Podría ser una fusión interesante. Ah, una fusión. Que no hemos visto hasta el momento. Yo tal vez algo que pienso como del sonido en general y de tus propuestas, que creo que tienes como muy bien ancla el entendimiento de cómo funciona un reggaetón internacional, por así decirlo. O sea, como que de manera melódica, como de manera en que son canciones que podemos cantar y cuando extrañamos, cuando amamos. Exactamente. O sea, como un tema de un sentimiento como más, pues no sé si decirlo puro, o creo que me doy a entender como lo que digo, pero para ti, ¿tú cuál crees que es la fórmula de ese reggaetón internacional que tienes? ¿Cuál es la fórmula? Ajá, o sea, de que cuáles son esos elementos que crees que hay en tu música que la hacen lo que es. Guau, no sé. Yo creo que tiene que pasar algo contigo como artistista para poder tocar ciertos temas y cantar de eso. O sea, en mi vida me pasó muchas cosas que me llevaron a hacer este tipo de música. Yo igual comencé haciendo de que trap y esas cosas. Porque bueno, yo antes rapeaba, o sea, voy a improvisar en los parques allá en Cancún. Entonces eso me latía mucho. O sea, la primera canción que yo grabé fue en la pista de Men in Black de Mike Towers. Ya, ya, ya. Simón. Entonces a mí me gustaba mucho ese flow. O sea, mi inspiración principal siempre fue Mike Towers. Pero como que con el tiempo fui descubriendo el reggaetóncito, ¿sabes? Como que ese sonido, como tú dices, digo, no sé qué fórmula sea realmente. Y digo fórmula como por expresar. Claro, claro, claro. Porque funciona a final de cuentas. Claro, claro, funciona. Pero sí, realmente yo creo que es más que nada como yo sí entendí es eso, entiendes qué suena y entiendes cómo hacerlo. Creo que lo entendí perfecto y pues lo apliqué. Oye, algo que siempre me pregunto yo es, güey, ¿cómo le haces? ¿Hay algún evento canónico que tuvo Legally para escribir rolas que lleguen tan perro al cora? O sea, de que estén tristes. Yo creo que sí, pasó algo ahí con una persona hace años. Ok. Eso me llevó a... O sea, fue todo un evento canónico literal. Totalmente. O sea, ¿se podría decir que... O sea, como las letras que tienes y casi tú como artista se lleves a esa persona? Yo creo que sí. Mayormente sí. Ok. Y por ejemplo, a ver, esta es tu cámara, güey. Si pudieras... Si pudieras darle un consejo a una persona que tenga el corazón roto, ¿cuál sería? Así para que pueda salir de ahí, güey. ¿Que tenga que ver con la música o totalmente X? Pone tú que le guste la música a todo, güey. ¿Cómo lo digas? Güey, yo le... O sea, lo que te aconsejo, amigo, amiga, lo que sea, es que te pongas a hacer lo que te gusta. O sea, si sea lo... Yo siempre lo he dicho, sea lo que sea, si te gusta, no sé, pintar, maquillar y todo ese tipo de cosas, cualquier cosa. O sea, neta, clávate en eso. Llévalo a la acción. O sea, no... O sea, porque tarde o temprano sí te va a dejar algo. Aunque tú pienses que no. ¿Me entiendes? O sea, neta, neta, si tú te enfocas y va pasando unos años, ya te vas a dar cuenta que obviamente no te quedas en el mismo lugar que estabas antes. Literal, güey. Y con eso sanas todo, la neta. O sea, yo me distraí mucho haciendo música que ni siquiera tenía tiempo de pensar en la persona que dejé, ¿sabes? O bueno, que me dejaron o ese tipo de cosas. Y todavía sigues agarrando de ese poco sufrimiento que quedó para hacer tus rolas, ¿no? Me imagino. Sí, totalmente. Así, obvio, obvio. Pero no es como que sigas sufriendo ahorita. No, es como de que nada, entras en el papel, ¿no? O sea, ese sentimiento, ¿no? Sí, obvio, obvio. Lo entendí perfecto y yo creo que lo apliqué. Y eso está chingón porque puede ser como un doble resultado, ¿no? Sacar de algo negativo, uno, la catarsis de sentirte mejor en el momento y a futuro, pues, crecer tu proyecto. Exactamente, exactamente. Tú ibas a decir algo. Yo como que tengo la duda con eso que dices, de que si te gusta algo, clávate, etcétera, como tal vez, o sea, creo que te conocemos como a través de tu proyecto y tu música y lo que expresas, pero yo tal vez sé poco de qué te gusta a ti, de qué tú haces, de que además de que de la música que te guste, de que qué películas ves, de que no sé si te gusta el deporte ese, o sea, como que quiero, o sea, me interesaría poder, si nos pudieras compartir un poco más de celado de ti de cómo eres, o sea. Me gusta mucho dibujar, diseñar y ese tipo de cosas. Me gusta mucho el fútbol, digo, aquí a nosotros también. ¿A qué equipo le vas? Al Cruz Azul. Bueno, está bien. ¿Entonces no es a Pumas o Chivas? No todo el mundo le puede ir a un equipo grande como los Tigres, entiendes. No, mami, estás loco, güey. O sea, ¿y practicabas fútbol? Sí, sí, sí. O sea, era mi sueño también ahí. Hay varios artistas que han dicho que han querido ser futbolistas. Sí, todos tienen ese sueño frustrado. El Dan, ya ves, que decía que le necesitaba ese chingo en la rodilla. Hay muchos futbolistas que querían ser artistas, güey. A ver, yo te tengo una pregunta, Legali, que te gusta el fútbol. ¿Qué preferirías, güey? ¿Ser Messi? Así de que... Así se ve un pinche cabrón, así de que va a pasar para la historia. ¿O ser en el reggaetón un... un fade, vamos a decir, güey? Sí, full fade. ¿Sí? O sea, full... Sí. Y es que es una sensación que... No sé, en la música es una sensación bien loca. Así te la pasas, obviamente, de que aquí para allá, pero uno lo disfruta, ¿sabes? Es lo que más te friquea de la música, de que digas, no me puedo creer que esté pasando esto, güey. O sea, ver a la gente cantando una rola mía, es como... Sí, justo un sentimiento que lo estén cantando, es como de que, guau. Y al rato todavía va a volver a pasar ese sentimiento. Ahora que... Ahorita que hablamos de fade, me gustaría tocar el tema porque, obviamente, pues con el éxito que tuvo Weeknd y con la interpretación en versión inteligencia artificial, como que creo que ha sido uno de los grandes casos de éxito este año en cómo, pues, una canción, o sea, como rompe ciertas paredes, por así decirlo, y luego tienes, creo que, el momento en el que luego fade está escuchando la canción. Ah, estuvo loco. ¿Crees que nos puedas contar un poquito de esa historia de cómo tú te enteraste que la estaba escuchando o cómo estuvo ahí un poquito el acercamiento, por así decirlo? Sí, estuvo loco. Bueno, en sí, digo, el tema sí fue como bien loco eso. Me enteré porque alguien lo tuiteó. Ya. Digo, Twitter es importante. Sí. Pronto en Twitter. Sí, sí. Y pusieron así como de que, ah, el Ferchi escuchó Weeknd en vivo, eso no sé si me hace ilusión y yo dije, no te creo. Es como le puse a ver pruebas. Y ya fue que mandaron el video y estuvo bien loco y yo dije, ah. O sea, ¿qué sentiste, güey? ¿Te cagaste? ¿Cómo fue? Yo dije, es que, bueno, ya me conoce. O sea, mínimo, no sé, siento que me topa, ¿no sabes? Claro, claro. Siento, obviamente. Digo, si escuchas esa rola, yo creo que ya mínimo, o sea, hay que trip. Y, pero me siento bien, o sea. Aparte, el Fercho es una persona que siempre anda en constante, bueno, todos los artistas, ¿no? Siempre andan viendo quiénes son los que son emergentes, güey, que de hecho tiene una rola con alguien que salió en TikTok, ¿no? Me parece que es Alejo, güey. Sí, sí, sí. O sea, y literalmente. La de Panticito. Ajá, la de Panticito, que esa rola empezó como. Y Alejo tiene una canción. Y Alejo tiene una rola contigo, güey. Entonces, ahí es donde se conecta y, güey, Legal y Fercho. Próximamente. Hay que decretarlo, hay que decretarlo. Puede pasar, puede pasar. ¿Cuál dirías que es la mejor canción de Fade? Purritopa. Ok, interesante. ¿Y el mejor disco de Fade? ¿Cuál es el que más te gusta? El Percho Edition, el de Interzihuya. Interzihuya, ok. Ok, ok, ok. Oye, y regresándonos un poquito como. Por fin alguien dijo la respuesta correcta. Sí, sí, sí. Por fin, güey. Por fin, güey. Por fin, güey. ¿Alguien dijo Interzihuya? O sea, de que todo sé que. Feliz cumpleaños, Fercho. De que, digo, está muy chido también, pero Interzihuya, guau, guau, guau. Es un discaso. Sí, sí, sí. Oye, justo como hablando del tema de inteligencia artificial, hemos visto que recientemente unos artistas están en pro, unos artistas están en contra. ¿Tú qué opinas actualmente de la inteligencia artificial y su papel en el mundo musical actual? No sé cómo, o sea, no sé qué opinar. Por ejemplo, lo que pasó ahorita de Bad Bunny. De Bad Bunny, justo. O sea, es que en ese caso siento que no se me hace tan, tan, tan correcto en lo personal. Porque literal resisto una canción, o sea, ni siquiera es una canción que ya había salido y le montaste la voz y le empiezas a como lucrar con eso. O sea, no siento que sea de una manera muy correcta. Claro. Pero hay casos donde, o sea, si sabes aprovechar la oportunidad, chido. Digo, yo estoy como, digo, mejor como de que, que se haga lo que sea, pero igual no es como que tampoco la apoye mucho y ese tipo de cosas. O sea, porque realmente la rola que lo de Weekend no es como que yo, algo que yo hice. Más que nada aproveché de eso, ¿sabes? O sea, eso es lo que voy. Pero como quiera está, está bien. Que también creo que esté en una etapa muy temprana para todos ver hacia dónde va este pedo. Es que si está, está locura la tecnología. Ahorita ya se va a acabar nosotros, yo creo. Pero, pero nunca va, pero siento que nunca, nunca se va a tener lo mismo que un artista. Sí, la creatividad. No se puede cantar en vivo a un, a un, un flow. Esperemos. Que ya hay en festivales, güey. Ustedes ya ven eso, vas votando y hay como un DJ que es un robot y vas votando en el celular. Creo que no me acuerdo si el panor te pasa algo. Ah, bueno, pero es DJ, no es como tal artista, ¿no, güey? ¿Los artistas no son artistas? Ah, no, 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 o sea, me refiero a... ¡Pendejo! O sea, de que se pare a cantar, güey. Con los DJs, no. Espérate, tengo una puesta en escena y así, ya. Los DJs son artistas, ¿no? Oye, yo te tengo una pregunta y a todos ustedes les tengo una pregunta. ¿Cuál es la mejor canción de Legally? Yo lo tengo claro. Yo también. Yo 11-11. Cool. Yo también iba a decir 11-11. Pero Weekend también me gusta mucho. Sí, o sea, como que estoy entre Weekend y 11-11 y también le ha agarrado mucho cariño a Archivo. O sea, como que últimamente Archivo la traigo muy, este, este, pegada, pues. Pero sí, yo creo que por ahí está. ¿Tú cuál dirías que es? La, es que, bueno, es más de mi gustos. Digo, no ha salido, pero de las que ya salieron, siento que una que es muy especial para mí y yo creo que sí puede ser Weekend y situación actual, una que ya también es como de antes. Ya tiene. Sí. Oye, me llama, ahorita que hablamos como de Weekend, me llama la atención que sacaste un álbum, güey. Creo que es algo que los artistas ya no están haciendo y tú, es tu segundo álbum por lo que tengo entendido. Sí, bueno, primero, ¿no? El primero no cuenta, siento. Pero como que existe actualmente como la tendencia de voy a sacar singles, voy a sacar singles, voy a sacar singles. ¿Por qué apostar por un álbum? Es que yo siempre lo tuve claro, de hecho, o sea, siempre dije yo quiero sacar un álbum. Cuando no hacía música, yo tenía la idea de siempre quiero hacer un álbum, o sea, eso siempre fue mi visión. Pero, o sea, ya saliéndonos de eso, yo creo que un álbum, la gente se enamora de un álbum. Claro. Luego se ponen de que a debatir qué álbum es mejor que el otro y ese tipo de cosas es como lo que provoca un álbum, ¿sabes? Sí, puedes contar una historia. Exacto, y igual siento que un álbum para mí, yo siento que es lo que voy a hacer toda mi vida, la verdad. Ese es mi flow, tío. ¿Y tú tienes algunos álbums en específico que tengas como referencia de que Anima, este proyecto para mí fue súper importante como para entender eso de cómo craftear un álbum? Yo creo que puede ser Monarca de Eladio, Easy Money de Mike Towers, Inter Shibuya, como lo llaman. Inter Shibuya. Inter Shibuya, sí. Fíjate que hemos estado hablando de Mike aquí en el programa regularmente. Yo tal vez no soy súper fanático de Mike, fuera de que hay unas canciones de él que me gustan mucho. Tú sí eres bastante más fanático realmente, pero Mike también está como que en un tema interesante porque como que constantemente está entre las dos partes de rapeo y doy la música así. Como si hago como este, como un reggaetón justamente este comercial y está interesante como creo que tal vez un proyecto como el tuyo logra como estar en medio de esas dos cosas de que sí puede sonar comercial, pero también puede sonar como algo under o algo este como de gente para gente tastemaker, por así decirlo. ¿Tú cómo sientes que está la línea como en esa parte en tu música de decir de que, oye, hago esto como con una aspiración de que hace que esto va a tronar machín o siguen siendo como esas cosas de que tú en tu cuarto... full yo en mi cuarto yo sí hago lo que me gusta y no, o sea, nunca, justo como hablábamos hace rato de la fórmula y eso, siento que es más dejarte llevar, hay canciones que yo sí las hago, la mayoría de canciones solo me dejo llevar, entonces yo creo que no es como como justo esto de enfocarme en algo así de que no, pues va a pegar o va a tener ciertos números, totalmente no, o sea, si realmente hago lo que me gusta, como les digo, sigo jugando yo todavía, entonces experimentando y ya. Sí es lo que se nota, yo tengo un pick que vamos a ver si están de acuerdo conmigo güey, el favorito de las nenas y lo que me gusta de ti podrían ser el mejor álbum debut de reggaetón del año emergente güey, bueno ya ni emergente güey, literal, ustedes que opinan, pues sí, probablemente sí, o sea, contra quiénes estamos compitiendo, creo que no hay compi, sí, pero porque la dejaron muy atrás güey, o sea literalmente yo creo que tú compartes mucho fandom por ejemplo con Alejo, ¿no? Claro, sí, así que demasiado güey, los dos se me hacen álbums así, puta güey, no sé si el favorito de las nenas sea su primer álbum, puede ser su primer álbum, guau cabrón. Creo que, creo que sí, o no sé, no creo que no, ella tiene como unos, un álbum creo, si no estoy mal, pero, pero sí es un álbum, eso es la neta. Que de hecho, o sea, ¿tú en qué momento te diste cuenta que por ejemplo en España te escuchan también güey? Yo creo que por Twitter. También. Sí, es que fue de que un día literal salió el álbum y un día después vi a mucha gente reaccionando de España al álbum. Yo ahí dije, ala, yo creo que sí. Qué loco güey. Hay people que escucha Legal y por allá. Qué chido. Qué chido. De Cancún para el mundo. De Cancún para el mundo. Tú tal vez como ves un poco la escena musical en Cancún y el lugar que tiene tal vez como en México sus artistas y las aportaciones que hacen actualmente. En Cancún siento que sí está muy, siento que falta, faltan artistas. De hecho, por eso es que yo estoy como intentando hacer shows allá, como que ir creciendo un poco el nicho de por allá, pero siento que está muy escaso. Yo creo que ir creciendo un poco eso y llevar artistas, o sea, ir apoyándose entre esos artistas y yo creo que hacer de Cancún una ciudad. El gobierno según yo había prohibido, ¿no? Lo de escorridos. Lo de escorridos. Y rocké, güey. Sí, y raperos también, Alemán, creo que se lo cancelaron. Sí, se lo cancelaron. O sea, pero tú no tienes, por ejemplo, problema. No, es que bueno, sí, no, 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 no tengo problema. Oye, y crees, o sea, creo que también en relación a esto que estás diciendo pasa que muchos artistas se vieron a Ciudad de México o muchos artistas de Cancún en específico. ¿Tú crees que está centralizada la escena actualmente en Ciudad de México, Monterrey o consideras que ya con la digitalización cada quien puede hacer en cualquier parte del mundo Sí, yo creo que puede ser un poco de las dos. Sí, totalmente aquí es muy distinto. O sea, aquí en Ciudad de México es la main, main. Totalmente aquí. Es de que hay eventos todos los fines de semana y todos los artistas van y se juntan y hay un chorro de contactos y todo ese tipo de cosas. Cosa que en Cancún no pasa y justo, pero uno sí puede ir creciendo solito desde su ciudad. ¿Y qué crees que le falta a Cancún para poder hacer esta escena como hay actual en Ciudad de México? O sea, ¿crees que es parte de los artistas, de los venues o de todos? Es que sí, siento que es mucho más complicado tanto por el tipo de gente que hay en Cancún. Claro. Es otro tipo de persona muy distinto acá. O sea, yo siempre he dicho que Ciudad de México es una ciudad donde están abiertos a descubrir nueva música. Allá siento que no. Lo que está caliente lo escuchan. Ok. Lo que también te estaba platicando al principio era de que un shoutout al León Leiden la otra vez estuvo aquí y estábamos platicando, güey, de que, güey, hace un chingo de tiempo en tus inicios también tienes tú una rueda con este León Leiden. Sí. Rola en la cual también iban a salir los Latin Mafia, güey. Ah, sí, sí. También me enteré hace poco. Y también pasó en Twitter, ¿no? También pasó en Twitter. Es que no, sí, el Twitter es importante. Porque yo lo había subido en todas partes, pero obviamente pues yo no tenía nada de números ni TikTok, nada. Entonces, lo subí así por Twitter y puse el link y todo eso. Y ya fue que él le dio like y empezó a escribirme por ahí. Y ya fue que así se dio, totalmente. O sea, yo nunca supe que al principio iba a quedar, sino como a él le gustó, pero sí como que dijo un poco como uy, es que o sea, es un buen verso, pero obviamente no tiene números. Pero él sí al chile dijo como la verdad es eso, como que vamos a hacerlo. Oye, ¿y ahí cuántos oyentes tenías, güey, en ese momento? Ay, güey, yo creo que como 100 oyentes puede ser. Ok, que sí. Nada comparado ahorita, güey. Qué loco. No, sí, no tenía muchos oyentes. Y ahorita que estamos platicando de que Latin Mafia también iba a estar. ¿A ti te gustaría? ¿Te ves colaborando con Latin Mafia? Yo creo que sí. ¿Por qué no? ¿Cómo sería una colaboración de Legal y con Latin Mafia? Yo creo que ambos somos sentimentales. Puede salir algo bien ahí o algo fusionado con lo que me gusta a mí y lo que le gusta a ellos. Digo, es distinto, pero sí se puede hacer un buen junte, yo creo. Eso va bien. Pues Latin Mafia, por favor. Ya pómale Tlacuache. Tlacuache. Tlacuache RXX. Es verdad. Oye, y hablando de de Legal y Güey, yo también, o sea, sé que es una pregunta cliché, pero ¿por qué Legal y Güey? Por una, este, creo que era una dinámica que hacía este de Residente que se llama Influencer. Le encanta Residente, güey. No me cagas, güey. No, es cierto. ¿Qué? ¿Residente qué? O sea. Tenía una, como una sección. era una sección de contenido que se llamaba El Influencer con R. Exacto, con R. Y creo que salía Bad Bunny ahí una vez y que vieron un hombre que de un vato que se llamaba Legalmente Luis. Y entonces empezaron a como a bromear de que estaba hecho el nombre y yo dije, ah, pues me voy a llamar Legal y, bueno, legalmente, pero en inglés. Oye, y el RX, o sea, ¿cómo los pronuncias? Es que es Legal y Rex, güey. Yo tomé el error de no ponerle la E, pero igual yo creo que Legal y está bien así, algún día me lo voy a cambiar, yo creo. Pero sí, el Rex es porque yo antes, digo, cuando improvisaba en los parques y eso, sí me llamaba Rex. Ok. Ah, la verdad, güey. Oye, ¿y crees que este background de improvisar, de rapear y demás te funciona a la hora de escribir y en el estudio? Yo creo que sí fue parte de, totalmente. Digo, tampoco es como que yo escribí así de que muy rápido. Claro. Pero, pero sí me ayuda mucho. Qué chido, güey. Que de hecho, a ver, desmíndeme si no, y ahorita me vas a decir, bueno, más bien quiero que me lo digas, güey. Legal y cómo es, güey. O sea, cómo es tu persona. Porque yo al principio pensaba que eras alguien quizás extrovertido, pero creo que eres más introvertido. Soy súper introvertido, eso sí. Y las personas que me conocen, yo creo que me tienen ese concepto porque realmente soy así. Soy muy, este, me cuesta socializar la neta. Y toda mi vida he sido así. Es bien raro, pero sí. No les contaba, creo que hasta me pongo mal cuando voy a comprar algo, por ejemplo. Te lo juro, se lo juro, se lo juro. De que cuando voy a comprar tortillas como que mi mente está como girando todo el tiempo. Diciendo qué pedo, o sea, como que me va a dar cosas. Entonces a mí me pasa mucho eso. Por tanto, de no saber hablar, no sé, como ese tipo de cosas. Ya, o sea, pero lo has ido mejorando. Sí, yo creo un poquito. Y por ejemplo, cuando te encuentras, ¿te has encontrado con algún fan en la calle o algo así? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo manejas? Ah, claro, ahí es que es distinto. O sea, siento que cuando ya es en ese trip, sí me como que me transforma en otra persona. Tengo que ser una persona no tanto como alguien reservado, sino alguien más contento, alegre, saludarte, ¿sabes? Sí. Y ahora, fíjate, me llevo esa pregunta como ahora que te toca estar en festivales y frente a tanta gente, etcétera. Por ejemplo, creo que probablemente es un tema que pensamos siempre como audiencia que hoy el artista tal vez le va a dar como algo de nervio estar frente a tantas personas, pero probablemente da más miedo el backstage, ¿no? O sea, ¿de qué tal va a estar aquí? Sí, ahí el corazón está así. Sí, por ejemplo, ahorita que te toca estar en Flowfest la próxima semana, ¿con quién te gustaría tal vez hacer un crossover o toparte o qué saludarías de los que van a estar ahí en el line-up? El de mi día, ¿quién puede ser? ¿Es sábado o domingo? A mí me toca el domingo. El domingo, es el mejor día, ¿no? No sé. Sí, sí, Acá lo tengo, acá lo tengo. El domingo, headliners, Maluma, Ozuna, Tego, Duco, Sion, Lennox, Quevedo, Juan el Turizo, Ryan Castro, John Chimi, Emilia. John Chimi no va. Tito el band. Ah, ya no? No, tiene problemas con su visa. Y aquí veo también a los Geto, con los que ya colaboraste. Simón. Rolota, vayan a escucharla. Bella Cat, bueno, ya son más mexas. ¿Quién es el que más te emociona? Danny Flow, claro. Este, es que ahorita no es como que sea muy fan de, pues, a Johnny Lennox, yo creo. Quiero nomás recalcar que Frank dijo Sion y Lennox en vez de Sion y Lennox. sí, güey. Sí, perdón, 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 perdón. No quiero que eso se olvide en el programa. no quiero que eso se olvide en el programa. perdón. Ay, Sion y Lennox, te gustaría. Sí, yo creo que sí. De hecho, tú, 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 tú. Tú hemos tenido también una, una conversación constante a través del programa de cuál es el mejor dúo de reggaetón de toda la historia. Para ti, cuál es el mejor dúo de reggaetón de toda la historia? Mira, yo les voy, aquí les voy a fallar un poco porque yo sí no, o sea, no crecí escuchando reggaetón. Ya. De antes. Yo, yo siempre, bueno, esto nunca me había dicho, pero yo como mis papás son religiosos cristianos. Yo toda mi vida sí crecí Escuchando música cristiana Ok Entonces yo no tuve esa oportunidad De como Como escuchar de De artistas No sé Chance de Darianchi Y esas personas Entonces yo no sé mucho De la verdad De lo de antes Yo sí soy full Como me vine a enterar De todo ahorita Ok wey Y qué loco Y lo supiste adaptar bien A tu estilo wey Claro, claro Y aparte O sea Ahorita que estás diciendo Que tus papás son cristianos ¿Qué opinan wey? O sea ¿Qué opinan de lo que haces wey? Es un tema muy loco Pero la neta es que Que ya lo entendieron Pues O sea Yo les platiqué Recuerdo la primera vez Que le dije A mi papá Me compré un Como un launchpad De acá y así Y fue la primera vez Que yo agarré Y les dije Oye yo creo que La música me está gustando mucho ¿Será que me pueda comprar esto? ¿Sabes? Y él me dijo Pues es tu dinero Pero Como más que nada Como Yo ya quería como Llegar a ese punto De que Full música Y Pero por eso O sea Como que sí Es un debate ahí Pero tampoco es que se pelea mucho Y mi mamá la entendió Mi mamá es súper fan mía Mi papá también Toda mi familia Al final del día Yo creo que los papás entienden Cuando O ven éxito O ven dinero ¿No wey? Exacto también Digo pero Pero si en mi caso Es más como Les transmito Totalmente Sí También ver a tu hijo feliz wey Claro Claro Creo que también es importante Los papás luego La verdad es que no Hay gente que Hay gente que Yo sí conozco Que sus papás todavía no Como que no No aceptan la felicidad O lo que quieren ¿No wey? Sí, sí, sí Y en tu escuela No había alguien así Entonces ¿Cuál la sabían que hacías música wey? Creo que no Oh La sabía de vida Sí, sí, sí Es que te digo En Cancún es muy Muy loco Pero Pero ahorita ya como que Ya más gente sí sabe Pero antes como que Si era muy No era algo como serio O algo así que Sí, más raro wey O sea Ok wey Oye yo también tengo una pregunta Y Porque Eres medio seguidor del Breakdown ¿No wey? Claro Más o menos Ok, ok, ok Hace unas semanas tuvimos a Yuvali wey Y wey Este Yo me acuerdo perfecto Yo te sigo desde hace un chingo de tiempo Y yo dije Cabrón Aquí hay galleta Este carnal tiene talento Y yo una vez le dije a Yuvali Como mira Tienes que ver este carnal Deberías hablarle wey Me dijo Sí, yo lo voy a hablar Y que quién sabe qué Y luego ya fue cuando vino Y habló Y dijo como No Sabes que bro Yo no la llevo bien con Legally wey Por ejemplo De tu parte Que yo ahorita te veo Y sé que eres alguien más introvertido Y quizás Ahí hubo como un malentendido ¿Tú qué opinas wey? Yo creo que full fue un malentendido O sea como te digo Como yo soy Bien introvertido Yo no tengo problemas con nadie O sea totalmente Soy un wey muy relax Pacífico Y realmente Yo no entiendo O sea yo me vine a enterar De ese video Como De hecho hasta el sol de hoy Realmente no sé qué pasó Ya claro ¿Sabes? Pero Pues yo creo que sí Él no sé si malentendió algunas cosas Pero por mi parte La verdad yo no Ni idea Porque si oído así Me lo mandaron a bastantes personas Sí 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 Un clip que tuvo Varias reproducciones Pero qué chido que eres una persona Que eres tranquila En ese sentido Sí Soy muy relax Con todo me la llevo muy bien Sí También como que siento Que es importante Sobre todo en este espacio Que nos damos a conocer Como un poco más Como tal vez a la persona Que está detrás de las canciones Etcétera De repente como uno puede tener Como concepciones erróneas De la persona que está detrás De la música Por así decirlo Y mucha gente me imagino Que va a pensar De que no sé Ah Legally hace Este reggaetón Este de seguro Ha de ser de que Hiper fiestero O de que ha de ser súper así De que Labioso O cosas así Etcétera De que No pues es que me gustan los acordes Y me gustan las melodías Y me gusta hacer este De hecho O sea la gente Yovili es un polo puestativo Él es muy acá De que muy extrovertido Y así como Y tú eres muy introvertido Muy de que piensas las cosas Y así wey Totalmente Somos como los opuestos Son dos personalidades Completamente Diferentes Totalmente Yo iba a preguntar También justo Creo que también pasa Con muchos artistas Que muchas veces La mayoría de problemas Los hacen las audiencias De ay no Yo soy de este bando Yo eres de este bando Pues wey Creo que Si todos la mantenemos chido Y no hay peleas Wey Creo que es lo mejor Que puede pasar para el género ¿No? Sí Los problemas no son buenos Es mejor estar bien Lo vimos en el rap wey O sea de que El mainstream en México Bueno mainstream era como el rap Y siempre estuvimos esperando Así que no man Va a venir el rapero del siglo Y nos va a poner mundiales Y nunca pasó eso wey O sea primero pasó con el regional Ahora está pasando con el reggaetón La verdad Ahorita yo lo veo y digo Como wow cabrón La verdad no pensé Que fuéramos a llegar a este punto Donde estamos charteando Ya con Puerto riqueños Wey Colombianos Argentinos Y hablábamos de que El año pasado En estas fechas Tal vez no estábamos En este caso Fuera que ya todos estos artistas Existían Creo que sí O sea como que tomó Una organización Un entendimiento De todos De que Es como que momento De pasarnos de lanza Por así decirlo Y creo que Ha estado muy chido Como ese año Que ha vivido la música mexicana Tú como lo ves O sea este 2023 Como ha sido para la música mexicana En el género que sea ¿Sabes? O sea pero como sientes El movimiento actualmente Y como te sientes tú Siendo parte de eso Pues o sea Claro No la verdad es que Una gran oportunidad Todo lo que está pasando ahorita Porque sí creció Demasiado O sea mucho O sea de la noche a la mañana Ya los mexicanos Ya somos como que algo que La gente lo está volteando a ver ¿Sabes? Sí como de Que estamos dando Hay que hablar ¿no güey? Exacto Y era cuestión de tiempo Bueno yo sí veo Muchos entrevistadores Hablando de por ejemplo Peso Pluma Y todo ese tipo de cosas Criticando O algo así Pero ahí te das cuenta Que realmente Si eres alguien Y estás moviendo O sea de cuando alguien te critica Es cuando está moviéndose ¿no? Sí Chinga Molusco Deja de hablar de Peso Pluma México parece chilo Porque no te lo sacas de la boca Mientras los ¿Cuál es tu frase? Mientras los perros ladren Es señal de que uno va avanzando Esa es Pero sí O sea literalmente Es algo que Esperemos que güey En los próximos años Vengan con todo Cabrón No yo creo que este año Fue el inicio El próximo año Y los próximos que siguen Va a ser otra Se tiene que consolidar Totalmente Hablando de lo que sigue Estás trabajando ya En próximo álbum Este vas a seguir Como con los Releases un poco más Este Porque Ha sido doble sencillo Ha sido sencillo O sea pero tal vez Como que viene O sea Creativamente En lo próximo Para ti Creativamente Bueno Estoy haciendo un álbum Estoy en ese proceso Pero Este Pero sí Yo creo que Es un trip mío Más como Todo este tipo De los corazones Este tipo de cosas Lo vengo trayendo Desde hace un tiempo Y yo creo que Tiene que ver algo con eso Ahí pronto Lo van a ver Van a saber Pero sí van a salir Como algunos singles Antes de Y algo que también Como me llama mucho La atención De tu proyecto Es como la uniformidad Estética Que ha habido Como a través De los sencillos Los personajes Como la manera En que se ha presentado Mencionabas ahorita Que te gustaba mucho Dibujar Y por el estilo Me imagino que viene De eso Y como tratar De mantener Una pulcridad No sé cuál sea Como una identidad visual O sea Para ti ¿Qué es lo importante Dentro de esa Identidad visual Tuya que tienes? De hecho Siempre le he dicho Algo muy importante A un artista Es como La imagen Y cómo te va a ver La gente Entonces si tienes que De alguna manera Llamar la atención Visualmente Es una impresión Que tiene la gente De ti Entonces Yo creo que Si me fui full por eso Me gusta Como lo digo Me gusta mucho diseñar Y si me gusta Llevar todo Como que tener esta idea Y llevarla a cabo Entonces En ese aspecto Yo creo que Tengo mucho Como para pensar Creativamente Es que Junta acabas de sacar Que nunca pensé Que le ibas a sacar O sea Que dije A huevo Fue una colaboración Que no me esperaba Con este John Lucas Y con este Opium Con el Opium G Sí, sí, sí ¿Tú ya seguías a Opium Desde antes? Sí, hoy lo conocía Desde antes Totalmente ¿Y cómo fue ser esa canción? Bien loco la verdad O sea Fue como que me habló De la nada El Opium Me mandó la pista Y ya se había montado John Lucas Ya fue que Yo ahí hice Como mi versión Y en teoría Quedó Las dos versiones Ya Que se fusionaron Se fusionaron Totalmente Y quedó Un tema muy bueno O sea Sí Hay saludos Para Con las colaboraciones Que has tenido ¿Cuál ha sido tu favorita En el momento De crear la canción? Crearla O sea Como consentirte Identificado con otra artista Para ser Un literal Un bebé En la canción Qué rara sonó mi pregunta Si me fui Pero me entiendes Darle vida A este A mí el bebé que más me gustó De Legally Fue el de Once Once Con Alejo Perdón Perdón Vámenos Vámenos Güey No ya Responde Un bebé Pues mi bebé Bueno el bebé Once Once Yo creo que ese está chido Once Once Remix Con Alejo Y yo creo que pronto Van a escuchar otros O sea Yo igual soy como muy Me gusta hacer mucho música Por mi lado Como que si me gusta Destacar en esa parte Pero yo creo que ya es tiempo ¿No? Como de mostrar un poco También de De Legally En colaboraciones Con otra gente ¿Cuáles son tus colaboraciones Soñadas? Dime tres colaboraciones Soñadas de Legally Ahí va Bueno es que tengo Hasta una lista y todo Ah la verdad Ok Sí Sí como que la hice Hace un año Y ahí voy tachando Algunos que ya han pasado ¿Sabes? Está muy muy loco Pero este Yo creo que Sech Me gusta mucho Hay un venezolano Que siempre lo he dicho Que se llama André Quíos ¿André Quíos? Sí sí Muy bueno Hay que saberle para Sí 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 Ok Desde que yo lo conozco Dije no Y también está De que Puede pasar Está Tenía Jerry D También recuerdo Que lo tenía ahí Mi lista Un artista venezolano También Que me gusta demasiado Hay muchos Pero Pero yo creo que Son mis principales Oye Y ahorita que hablas De esta lista ¿Qué opinas Como de este tema De decretar De la manifestación De Tú decir Güey Me veo en tantos años En tal O con la colaboración Con tal ¿Crees en eso? Yo creo más En que Solito van pasando Las cosas O sea Yo nunca lo manifesté Es más que nada Como que Eran logros Que yo quería Que pasaran En algún momento Digo No sé si es lo mismo Que una manifestación Pero Puede ser casi lo mismo Pero Pero igual Y sí O sea Uno Digo Yo nunca imaginaba Que iba a pasar Totalmente Pero cuando pasa Es como Que dices Qué loco ¿Son si es que pasó rápido? Puede ser Yo creo que sí Yo digo que tomó su tiempo Sí Ya para cerrar Un poco Y hacer unas últimas preguntas Yo la última pregunta Que te quisiera hacer Que se me ocurrió ahorita Porque están hablando De bebés ¿Qué tanto crees Que se esté utilizando Tu música actualmente Para ser bebés? No mames Güey Quién sabe Digo Ya me lo he mencionado A algunas personas Pero Pero yo creo que Puede ser Que frecuentemente Algunos Ok Y luego Y el siguiente paso Es que salga la noticia Así de que Registran a bebé En México Como legal Si es niño ilegal Si es niña lee Lee A ver Tú mi débil ¿Querías decir algo? No Yo todo bien Pues en general Creo que para ir cerrando Primero que nada Cabrón Agradecerte Y abrirte las puertas Cuando quieras Un segundo capítulo Sé que ahorita Tenemos prisas Por el rol Sé que andas por acá Güey Pero de verdad Se aprecia mucho Que le hayas caído No gracias a ustedes ¿Algo que le quieras decir A la gente Que estén pendientes Que lo chequen? Ah bueno Pendientes Este podcast No sé cuándo va a salir Pero ya salió La de Poemas Tus Problemas Ya está disponible También se viene En el Flow Fest Tecate para el norte Y muchas cosas más Entonces Estoy muy agradecido También a ustedes Darles las gracias Yo siempre agradezco A la gente Que se toma el tiempo De hacer este Buen contenido Y que sea algo Que tenga que ver Con el género Porque si son muy pocas personas Muchas gracias Oye Y ya por ultimísimo Aunque ya cerramos ¿Qué se viene para el Flow? ¿Qué tienes preparado Para tu set? Pues algo Ahí lo van a ver Pues pendientes Pues muchas gracias cabrón Y pues nos vemos En la próxima Muchas gracias a todos Por ver Y los leemos En los comentarios Un abrazo Los leemos Los leemos Los leemos Let's go Y los leemos ¿Qué es el fin? Sí 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 Un poquito ¡Gracias!